No tengo nada en tu contra, incluso creo que hemos formado una muy bonita amistad dentro de la casa y por eso me dolió muchísimo el hecho de que estuvieras hablando de mí, de mi cuarto Hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos 4 pues como vemos, se tocó el turno a Leska de posicionarse en esta ocasión con Ariadna le empezó a contar todo lo que Alana le contó, de cuando ella espió al cuarto, cuando tiene el beneficio del líder entonces le empezó a contar esto de que habló mal de ella, hablaron mal de todo su cuarto y que por eso se posiciona con ella así que con Clovis dice que ha sido alguien pues muy buena, la ha tratado bien, todo el rollo Ya lo hablamos, pero yo como mujer Así que pues como vemos, dice a Leska que ella la apoya como mujer y alza la voz y mete las manos al fuego por el señor Lupillo Rivera que pues sí, ella ha visto que Lupillo Rivera la ha tratado como una reina Él ha tenido detalles contigo Así que pues dice que la ha tratado como un pedestal, le ha dado muchos detallitos y que le parece de muy mala manera que lo ataquen así Difamándolo, así que lo sigue apoyando a Lupillo Rivera y por hoy a Leska Creo que es injusto porque simplemente Lupillo fue un caballero contigo Así que pues bueno, así dice pues Ariana, digo a Leska con Ariana que pues sí, Lupillo la trató bien, que fue enamorado y pues tras el rechazo se decidió el cambiar de cuarto Así que dice a Leska que lo único que le puede decir a Ariana es que Lupillo no ha hablado mal de ella en el cuarto y que la quiere, la quiere de verdad Así que Ariana le responde que tú, a Leska, tú precisamente viniendo de una relación tóxica, de alguien que te ha maltratado tienes Que te metió a la cárcel justo antes de llegar al show Así que le pide por favor que a Leska no hable del tema y no meta las manos con Lupillo porque solamente Dios, Ariana y los de su cuarto saben como Lupillo Rivera ha actuado con ella como ha sido con ella Lupillo se ha portado como un caballero Así que pues sí, le aclara a Ariana que Lupillo Rivera ha sido un caballero pero también no ha sido obsesivo con ella que cuando no obtuvo ese trofeo y como no obtuvo ese trofeo hizo lo que hizo Lupillo No duró ni 24 horas armar un cuarto nuevo, traicionar a su equipo Así que pues Ariana se fue con todo con a Leska le dijo que que también del tema sobre Clovis ella le dijo que no le convenía porque 24 horas antes ella había hablado mal de él que lo vio mal estaba jugando sola que fue con todos los demás para decir que ya no era del cuarto agua y pues que tenemos que fue con Lupillo El turno de hablar Tú misma lo nominaste un par de días antes de lo que sucedió Así que pues a Leska pues sí, Ariana fue directa con a Leska le dijo que ve a Clovis como un niño que solamente está jugando con él y que lo ha dicho ayer y otras veces que por eso está jugando con él Eres una falsa y no hables de lo que yo he vivido con Lupillo ¿Ok? Así que pues bueno, así las cosas, gente Estuvo bravo, eh Estuvo bravo ¿Tú qué piensas?